¿Por qué, mi amor, tú me dejaste? Yo no comprendo tu decisión Tú eras para mí, mi vida, mi cielo, mi todo Hoy, a pesar del tiempo que he vivido solo No puedo olvidar tus besos, tu calor y tu sonrisa Ni tus caricias que me hacían volar Hoy quiero en mi canción pedirte un gran favor Que regreses junto a mí porque, mi amor, tú eres mi todo Si tú me quieres y aún me amas Aquí te espero, no tardes más Tú eras para mí, mi vida, mi cielo, mi todo Hoy, a pesar del tiempo que he vivido solo No puedo olvidar tus besos, tu calor y tu sonrisa Ni tus caricias que me hacían volar Hoy quiero en mi canción pedirte un gran favor Que regreses junto a mí porque, mi amor, tú eres mi todo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.